Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndre, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad bien interesante entre dos dispositivos de la gama media de Xiaomi. Por un lado tendremos el Xiaomi Mi 9T, que es un super estrella de Xiaomi y pues principalmente por todas las características y virtudes que ofrece este dispositivo a un super precio. Recuerden que en el Xiaomi Mi 9T pues ya tendremos un aspecto de pantalla que es todo display y pues es uno de los diseños más interesantes en los smartphones y sobre todo por su precio. En esta ocasión lo vamos a comparar contra el Redmi 9S, el nuevo integrante de la serie Note para este 2020 y pues en procesadores vamos a ver, tenemos en el Xiaomi Mi 9T procesador de Qualcomm el Snapdragon 730, mientras que en el Redmi 9S tendremos procesador de Qualcomm también, pero en esta ocasión viene el Snapdragon 720G que viene optimizado para el gaming. Vamos a ver que tan cierto es a la hora de ejecutar estas aplicaciones que he seleccionado para realizar este test de velocidad. Para realizar esta comparativa en los dos dispositivos tendremos la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Recuerden que en el Redmi 9S tendremos una versión con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, así que para hacer esta competencia un poco más justa conseguí el Redmi 9S con 6 GB de memoria RAM, así que si quieres conocer un poco más de esta prueba no te despegues de este video. Bueno, para este test de velocidad tendremos dos de los dispositivos más interesantes de Xiaomi en la gama media, como lo es el Redmi 9S, el nuevo dispositivo de la gama media de la serie Note para este 2020, contra el Xiaomi Mi 9T, en esta ocasión los dos dispositivos tendremos 6 GB de memoria RAM, y pues lo interesante de este Redmi 9S es que posee procesadores Snapdragon 720G, que viene optimizado para el rendimiento gaming, en contra el Xiaomi Mi 9T tendremos procesadores Snapdragon 730, que lo acompañan 6 GB de memoria RAM, en esta ocasión los dos teléfonos tendremos 6 GB de memoria RAM, recuerden que el Redmi 9S viene en otra versión con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, entonces es un dato a tener en cuenta a la hora de comprar esta referencia. Bueno, vamos a verificar algunas de sus especificaciones en la aplicación de Antutu, bueno, vamos a ingresar a la aplicación de Antutu para verificar sus especificaciones, y como pueden observar el Redmi 9S ofrece una puntuación de 280,780, y el Xiaomi Mi 9T tendremos una puntuación de 260,280, vamos a verificar aquí en mi dispositivo, y ya tendremos Android 10 en los dos teléfonos, ya ha sido actualizado el Xiaomi Mi 9T, y pues aquí en el Redmi 9S les mencioné que tenía procesadores Snapdragon 720G, viene acompañado de una GPU Adreno 618, que es la misma que posee el Xiaomi Mi 9T, junto con un procesador Snapdragon 730, este año ha sido renovado este procesador en su versión Snapdragon 730G, que pues potencializa un poco más el rendimiento en el gaming, vamos a seguir bajando, bueno, como pueden observar también el tamaño es uno de los distintivos de estos dos teléfonos, tendremos 6.4 pulgadas en el Xiaomi Mi 9T, y 6.67 pulgadas en el Redmi Note 9S, en esta ocasión tendremos tecnología AMOLED para el Xiaomi Mi 9T, mientras que en el Redmi Note 9S contaremos tan solamente con pantalla LCD, entonces, aquí están, 6 GB de memoria RAM en los dos teléfonos, y pues 128 GB de almacenamiento interno, que es la versión que adquirí para el Xiaomi Mi 9T, y para el Redmi Note 9S, bueno, vamos a salir y vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta en segundo plano, vamos a cerrar todo, y vamos a comenzar nuestro test de velocidad abriendo la aplicación de Facebook, muy pareja en los dos teléfonos, vamos ahora con la Play Store, primero en el Note 9S, seguido del Mi 9T, vamos ahora con la aplicación de Instagram, primero el Note 9S, seguido del Mi 9T, vamos a continuar con la aplicación de YouTube, primero el Note 9S, seguido del Mi 9T, ahora vamos a continuar con el juego Free Fire, ya apareció el logo de Garena, y ahora vamos a tocar para que se inicie sesión, y abrió primero en el Xiaomi Mi 9T, recuerden que en los dos teléfonos tendremos 6 GB de memoria RAM, el Xiaomi Mi 9T viene con procesador Snapdragon 730, y el Redmi 9S con Snapdragon 720G, como pueden observar en la puntuación que ofrecía en Antutu, pues el Redmi 9S ofrecía un mayor puntaje, sin embargo, en teoría el rendimiento es similar en los dos teléfonos, vamos a ir aquí en ajustes, y como pueden observar en los dos dispositivos, podremos elegir casi que la misma configuración, los dos podremos elegir gráficos en Ultra, activar los FPS de alto, y también la posibilidad de activar sombras, entonces vamos a seguir con nuestro test de velocidad, vamos a cambiar de juego, ahora vamos a seguir con el juego Templer Room, y cargó primero en el Redmi 9S, seguido del Xiaomi Mi 9T, como pueden observar, el diseño es un poco más limpio en el Xiaomi Mi 9T, realmente me gusta este diseño de pantalla, de full pantalla, entonces vamos a continuar ahora con su Waysurf, además que la tecnología de la pantalla del Mi 9T es AMOLED, mientras que la del Redmi 9S es tan solo una pantalla LCD, entonces son apretados a tener en cuenta, si lo que quieres es un dispositivo para consumir contenido multimedia, pues los colores se verán un poco mejor en el Xiaomi Mi 9T, vamos a salir, vamos a continuar con la aplicación de Spotify, primero en el Note 9, seguido del Mi 9T, vamos a continuar con el juego Pug Mobile, ya apareció el logo de Pug, y ya está cargando en los dos teléfonos, realmente se logra apreciar un mayor tamaño en el Redmi Note 9S, el Xiaomi Mi 9T es un poco más compacto, y ya cargó en el Xiaomi Mi 9T, seguido del Redmi Note 9S, al parecer hay un poco de error en los servidores, vamos a intentar cerrar, ya que estamos aquí dentro del juego, vamos a verificar la calidad gráfica a la que se puede jugar, y en los dos teléfonos tendremos la opción de jugar con gráficos en HD, todavía no se puede activar HDR, y toda la tasa de cuadros en alta en los dos teléfonos, entonces en este apartado están parejos los dos teléfonos, como pueden observar, no sé si en la cámara se logra apreciar un poco, la nitidez de los contrastes es mucho mayor en el Xiaomi Mi 9T, que en el Redmi Note 9S, vamos a salir, realmente estos dos dispositivos de Xiaomi son muy suaves, mientras estamos navegando, estoy usando como teléfono personal el Xiaomi Mi 9T, y pues realmente la fluidez del dispositivo es muy buena, estoy muy convencido con este teléfono, en el Redmi Note 9S también he sentido la misma fluidez, realmente es muy agradable utilizar este dispositivo, vamos a abrir ahora el juego de Asphalt 9, ya apareció el logo de Gameloft, vamos a esperar hasta que nos lleve a la pantalla principal, y respondió primero el Xiaomi Mi 9T, hubo un conflicto de cuentas, y quedó primero en el Redmi Note 9S, vamos a esperar que cargue en el Xiaomi Mi 9T, y ya está listo, realmente si no hubiese sido por el conflicto de cuentas, en el Xiaomi Mi 9T hubiese estado primero el juego, que en el Redmi Note 9S, vamos a salir, por último vamos a probar el juego Call of Duty, para ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego, y cuál obtiene mejor tiempo de respuesta, entonces, realmente si van a considerar comprar un nuevo dispositivo en la gama media, pues el Xiaomi Mi 9T, me parece que es uno de los que ofrece mejor rendimiento, y pues recientemente salió este Redmi Note 9S, que incluso en su versión de 6 GB de memoria RAM, y 128 GB de almacenamiento interno, se puede encontrar más económico que este Xiaomi Mi 9T, vamos a darle aquí en confirmar, no sé qué pasa con el Redmi Note 9S, siempre toco de último, pero como pudieron observar en la mayoría de pruebas, el rendimiento es muy parejo entre estos dos teléfonos, ya está listo en el Xiaomi Mi 9T, y aquí ya está en el Redmi Note 9S, vamos a darle aquí en los ajustes gráficos, y en los dos teléfonos podremos elegir calidad gráfica muy alta, y la tasa de cuadros por segundo también muy alta, realmente ofrecerá un rendimiento muy bueno en los dos teléfonos, entonces ya todo depende de la necesidad del usuario, tendremos casi el mismo peso en los dos dispositivos, pero el Redmi Note 9S tiene una batería mayor capacidad de 5020 mAh, que puede ser una excelente opción para aquellos que juegan, mucho en el dispositivo, pues aquí tendrán una mejor autonomía, ya todo depende de lo que necesite el usuario, entonces este ha sido el test de velocidad entre estos dos teléfonos, el Xiaomi Redmi Note 9S contra el Xiaomi Mi 9T, dos excelentes opciones en la gama media de este 2020, en próximos videos estaremos poniendo a prueba, estos y otros dispositivos, en unos test de batería, para ver cuál es la autonomía de estos teléfonos, y también estaremos realizando varias pruebas de rendimiento, así como algunas comparativas completas, para ver cuál ofrece una mejor cámara o mejor rendimiento, así que si te interesan estos videos, suscríbete al canal para que sea atento de los nuevos videos, si tienes alguna inquietud, puedes dejarla en los comentarios, y aquí en la descripción de este video, dejaré nuestra página en Facebook para que nos sigan, y también dejaré mi Instagram, por si de pronto alguna vez quieren saber algo de algún dispositivo, pueden dejarme un mensaje por internet, entonces no siendo más, nos vemos.